Mientras Zuluaga reconoció el triunfo de Santos, Álvaro Uribe desconoció la transparencia de los resultados y anunció que está en pie de lucha. Desde Medellín, el expresidente Álvaro Uribe habló ácidamente contra el presidente reelecto Juan Manuel Santos, a quien acusó de poner a los que llamó terroristas en contra de los votantes de su candidato, Óscar Iván Zuluaga. Debemos levantarnos y oponernos a la pedagogía del miedo, convertida en política que pretende que la compra de votos sea institución nacional. Aseguró que el país necesita una transformación en el sistema electoral al que le quitó la credibilidad. Colombia necesita un sistema electoral diferente, garante de transparencia y que evite los abusos como los cometidos por el gobierno Santos. Desconociendo el triunfo del presidente Santos, el líder del Centro Democrático anunció la oposición que le hará en el próximo cuatrenio con palabras fuertes. Seremos fieles a nuestras convicciones de patria, no a la trampa vencedora. Adelante, compatriota. Por último, Uribe aseguró que su candidato sufrió intimidación de las FARC.